Yo creo que la primera de Tailandia, a lo mejor porque veo los rasgos como un poco más distintos. Tío, con él esto parece como un vestido muy de eso y muy bien. Una mirada muy fría, muy distante. ¿Qué es eso? Una coraza, un trozo de pan. Por fuera muy dura, pero por dentro blandita. La segunda creo que es China. Tres y la número cuatro creo que son coreanas. Cara también como más redondita. A lo mejor la cuarta ahora China, pero estoy pensando que así con este peinadito, con el pelito aquí por aquí, pues me parece a mí una chica con muchísima presencia, quizás con carácter, ¿verdad? Sí. Primera digo que es japonesa. No, la segunda es japonesa, la tercera China y la cuarta tailandesa. Y no sé muy bien exactamente por qué. Las asocio con personajes de películas. Intuición. Yo igual, yo intuición también. ¡Wow! ¡Qué guapa! Sí, la vimos el otro día. ¡Ay, es una tazín! ¡Es una tazín! ¡Es China! ¡Qué guapa es! Vale, esta chica es la que vimos el otro día. Es súper guapa, es muy estilosa, tiene muchísimo estilo. Y... Muy tradicional, ¿no? Sí, es muy tradicional. El peinado, muy tradicional. Sí, es verdad. Es como de las princesas que salen mucho... Tímidilla también. ¡Tímida! Sí. En esta foto como que a lo mejor parece más tímida, parece como que tiene mucha fuerza. Sí, sí. La segunda. Uy, pues ahora me parece más japonesa, ¿eh? No sé, yo creo que va a ser japonesa. Creo que ahora va a ser japonesa, ¿eh? Creo que es japonesa. ¡Oh, Dios! La segunda, la veo como más seria. Tica un poco más seria, pero luego también parece como dulce. Venga, y la tercera. Es China. Es China. Es Coreana. Es Coreana. Coreana. Me parece como súper diva. No en plan de chulita. Qué guapa. Buah, es un tisamart. Guapa, esta chica, ¿eh? Es toilandesa. ¡Es toilandesa! ¡Ya! 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 Tiene la cara como muy dulce, ¿no? Como muy elegante, eso.